Durante años los he conquistado con mi risa y con mi voz Pero ahora surge algo de mi para ti Y para todo el mundo El compadre Plácido Junior El eco de mi voz El compadre Plácido Junior Comadritas y compadritos Pero saben quien llego Así es, Cali Membreño, el compadre Plácido Junior Y hasta aqui con ustedes El compadre mas padre que hay aqui